En Afganistán, las escuelas han abierto sus puertas para arrancar con el año académico, pero no todos pueden regresar a las aulas. Las niñas no podrán hacerlo por tercer año consecutivo. Hoy cuando vine a la escuela, quería que nuestras hermanas también vinieran, porque son la otra mitad de nuestra sociedad. Pero hoy cuando vinimos a la escuela, nuestras hermanas se quedaron en casa. En marzo de 2022, tras regresar al poder en el 2021, los talibanes prohibieron a las niñas ir al colegio, simplemente por su condición de género y la interpretación talibán del islam, que priva a las niñas del acceso a la enseñanza. Estoy muy triste y me siento muy mal porque no puedo estudiar, no solo yo, sino que hay miles de niñas que desean estudiar. Bajo el gobierno de los talibanes, se ha vetado a las mujeres de muchos espacios de la vida pública, como ferias o parques, y también de las universidades. Para ellas, convertirse en profesionales no es una posibilidad. Yo quería ser médico forense y estudiar medicina como mi padre, pero no puedo. El gobierno no nos da ni a mí ni a otras niñas el derecho a hacerlo. Quería servir a la sociedad. Una postura condenada por la comunidad internacional, ya que respetar los derechos humanos de las mujeres es una de las condiciones para el reconocimiento del gobierno talibán, que aún no ha sido reconocido por ningún país.